Recuperatebien.com Pondremos al paciente sentado en la máquina de abrir y cerrar y lo que le vamos a pedir es una buena postura, una buena contracción abdominal que se agarre ahí abajo sin aplastar la zona lumbar y que abra despacio eso es, y que cierre muy despacio, muy bien una vez más, contracción abdominal soltando aire, muy bien va otra muy bien, la máxima tracción posible y descansa